Hola, buenas noches Vamos a ver si ya van apareciendo algunos amigos Están bastante calientes la noche por acá Vamos a ver como va el sudor Ah, ya está por acá Perfecto, ya empiezan a ver Buenas noches Lourdes, buenas noches Roberto Eduardo, que tal, buenas noches, como va por allá Michelle, también Ato, que tal, que tal, buenas, buenas noches Marcos, también, buenas noches, como están Ulises, bueno, menos mal, vamos, ya van sumándose Silvia, Mercedes, hola Mercedes, como estás Buenas noches, Ulises, como estás Alain, también, un saludo A Cela, también, buenas noches Hola Bastante caliente, no sé cómo estarán ustedes por allá Pero por acá, bien caliente la noche Así que vamos a ver cómo Uno empieza a sudar, a sudar, a sudar Héctor, también, buenas noches Bueno, ya está Claudio por acá Que me va a ayudar y al rato se suma aquí al lado mío Para la parte de la interacción ¿Cómo están? Buenas noches Esperemos que la conexión funcione Hansel, también Laureano, también Armando Salgado, buenas noches Joel Ortega, también Placer que estén ustedes todos por acá Saludos, saludos Bueno, espero un momento más Y Dani Pérez, también Dani Rojo, también, hola, ¿cómo andas? Saludos por acá Yo no sé si va a buscar un ventilador en algún momento Bueno, vamos a ver si va estabilizando Un calor tremendo Buenas noches No, no, pero si quieres salimos así Hola, Miguel ¿Cómo estás? Miriam González, también, buenas noches Francis, hola Francis, ¿cómo van las cosas? Armando Salgado, también, ¿qué tal? Bueno, voy a ir mencionando algunos puntos Estaba viendo hace unos minutos Hola, Fran ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? Vamos a ver Espero hoy que sea bastante movido Hay bastantes temas para tocar Bastante polémica, bastantes temas Todavía no ha concluido No sé si alguno de ustedes tiene noticias Si ya terminaron de soltar a todas las personas Que arrestaron ayer Creo que todavía faltan algunos Hola, María Cristina ¿Cómo están? Asela también Yasmany, también, un saludo He estado viendo algunas noticias Algunos videos Ustedes saben que siempre acá Las conexiones tienen limitaciones Pero Vamos a ver por acá Acá veo Yasmany Rojas Que arranca Un poco agresivo Pero bueno Vamos a ver A mí me parece que es interesante Todo el intercambio Y como siempre digo Espero que no Que se sepa mantener El debate Y la discusión política De lo contrario Bueno, sabe que Va a ser eliminado del muro Porque Si bien El debate Y la discusión política Debe ser fuerte No así Quien venga con insultos Saben que se va Inmediatamente a un lado Entonces Ailer, buenas noches Gladys ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen Estamos por acá Tratando de poner otro ventilador A ver si hay un poquitico Más fresco Porque realmente El calor está fuerte Entonces Les decía Hay varios temas Creo que Ahora mismo Sí, pero Claudio Ponlo un poquitico Porque si no Va a dar muy fuerte aquí Al micrófono Creo que ahora Uno de los temas Que está Está mejor Creo que uno De los temas Que ahora mismo O si quieres Quita ese Echa un poquitico A ver Echa el otro Quita el otro Claudio Déjalo sí mismo A eso tú no está bien Pero quita el otro Perdón unos minutos Porque realmente El calor está fuerte Y si no Ahorita uno empieza A sudar A chorro Záfalo Y entonces Es muy incómodo Interactuar Bueno ya estamos Ya Les decía Que Hace Buenas noches Elena Jaime también Buenas noches Sí Fran me está mencionando La activación del tratado Contra Contra Venezuela No, ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí está Ahí está Gracias Disculpen Buenas noches Y les digo Hay muchos temas Hay varios temas Está el que me mencionaba Frank Es interesante Lo que está pasando En Venezuela Pero aquí en Cuba Está recién concluyendo La visita De Federica Moverini Y quería mencionar Algo de eso Y mezclarlo Con otros temas Buenas noches José Luis también Quería mencionarlo Con otros temas De la actualidad De lo que pasó También el fin de semana De lo que hemos tenido En las últimas horas Claudio Ya está Ya estamos por acá Entonces quería Como siempre arrancar El próximo miércoles Recuerden Seguimos con los tweets Por los presos políticos Todo el miércoles Ahora Para que las personas Que tienen dificultades En algunas horas de conexión En el día acá Puedan entonces Durante una parte del día Comunicarse Pero bueno El grueso nuevamente sería Como siempre De 7 a 9 Pero bueno Todo el que quiera Durante el día Poner la información Es válido Magnífico Todos los que puedan Traer fotos De alguno de los presos Eso es muy necesario Y bueno Los esperamos El próximo miércoles Para seguir con esta Con esta campaña Que me parece Que está logrando Visualizar Está logrando Visualizar Buenas noches Alto Un saludo para ti Bueno Vamos a interactuar Claudio Claudio me va a ir ayudando Con tomar las notas Y después se suma Aquí a mi lado también Para que participe De los comentarios Les decía Que ahora Hace unos Unos minutos He estado viendo La intervención La conferencia de prensa Que dio Federica Mogherini Con el impresentable De Bruno Rodríguez Parrilla Hablando de la relación De la Unión Europea Con el régimen Realmente penoso Realmente penoso Ver esa escena Viene ya de salida Federica Mogherini Mogherini Y lo que ha venido Es tratar de dar Un espaldarazo Su última posibilidad De dar un espaldarazo Al régimen Tratar de ayudarlo En todo el tema económico Mencionando Magaliz Un saludo Buenas noches Para ustedes también Sobre todo Para la nena Laureano también Un saludo Sobre todo Para tratar De calzarlos Económicamente De última hora Tratar de ver Con qué los puede ayudar Y mencionando Que en Cuba Hay un proceso Ya de traspaso De generaciones De una generación A otra nueva generación Que según esto La nueva constitución Como dice Ya está dada Pero que se necesitan Algunos cambios En lo económico O sea yo creo que realmente Toda la intervención De Federica Moverini Ha sido penosa Como siempre No olvido Hace un tiempo atrás En una conferencia De prensa Que no paraba De llamar A Bruno Rodríguez Mi amigo Bruno Y vemos más Y vemos más de lo mismo Respecto a ella Lamentablemente Parece Y lo que he leído Tengo que buscar Más información Pero por lo que he leído Quien viene a sustituirla En la Unión Europea No es alguien Que venga quizás Con una política Muy diferente Eso Eso Es un problema Realmente Venir a Cuba Y como bien dice María Cristina Labrada Siendo una mujer Sabiendo lo que están pasando Las mujeres en Cuba Sabiendo Lo que están pasando Las damas de blanco Realmente me parece Que es penoso Que esta señora No haga la más mínima mención Haya hecho Ni siquiera El intento Del más mínimo contacto Encuentro Interés Por saber Lo que está pasando Con todos los cubanos Y en especial Contra las mujeres Cubanas Que hay varias En las cárceles En situaciones Realmente Críticas Como es el caso También de Xiomara Que todavía Si bien ellos Le dieron la licencia Extrapenal Sabemos que Todavía su caso No dicen absolutamente Nada De lo que está Los médicos Mantienen todo En un secretismo Y generan un ambiente De bastante desconfianza En todo lo que está pasando Con Xiomara Y sabemos que eso Va a seguir así Esperemos que Dios Ayude Y que su fortaleza Y pueda salir De todo lo que está pasando Pero es penoso Que Federica Moverini Venga a Calabar Y se comporte De esta forma Yo realmente Desde hace un rato El Gorky está mirando Sí, el Gorky anda por acá Yo lo vi Yo desde hace un rato Perdí el interés De intercambio Con algunos gobiernos Europeos Porque me di cuenta Que realmente No estaba sirviendo Casi de nada Ahora mismo Casi todos los países Veintitantos Han ratificado Ese infame Acuerdo De cooperación En el que se acepta Como llaman ellos El ordenamiento Jurídico y legal Del régimen Y Quedan cuatro Quedan cuatro Que no han ratificado Dentro de ellos Suecia Perdón Y hay otros países Pero todavía están En espera de la discusión Han puesto que Algunas noticias Realmente Como en el mes de junio Se pospuso la discusión De ese acuerdo Pero Ahora mismo Parece que nuevamente Va a ir Al parlamento Sueco A ver si se aprueba Esperemos que no Pero como les decía Realmente Mis Expectativas Con respecto a Europa Son muy pobres O nulas Realmente Lo que han hecho Los gobiernos europeos Ha sido Darle un espaldarazo Al régimen Y Incluso Parte del discurso De Federica Moderini Fue encontrar Los mecanismos Para frenar La aplicación Del título 3 De la ley De Burton O sea Las sanciones Que se le están Aplicando al régimen Que se están Haciendo sentir Que les están Poniendo presión Que ellos están Teniendo que ver Qué rayos van a hacer Con todo el cálculo Que tenían Esas presiones Bueno Pues Moderini Ha venido aquí A decir Que van a tratar De ver Cómo evadir Esas presiones O sea Ese es el papel De Federica Moderini Entonces Honestamente Como les decía Me parece Ahora Es un momento Donde está quedando Muy claro Que aparte De las presiones Que tenemos Desde el exterior Por parte de Estados Unidos El papel Que tenemos Que jugar Nosotros Como pueblo Como gente Es fundamental Para arrinconar A la dictadura Me parece Que eso Es vital Ahora mismo Si ponemos Demasiadas esperanzas En que la presión Externa Va a ser La que va a cumplir El papel De terminar De arrinconar Al régimen O que lo va a poner Al borde Del abismo Realmente Nos estamos Equivocando Porque Lo que ocurre Es que si bien Estados Unidos Y el peso De Estados Unidos Se siente muchísimo Estos individuos Se han acostumbrado A tratar de ir buscando Vías alternas Para sobrevivir Es el mismo caso De lo que estamos viendo Ahora en Venezuela En Venezuela El régimen Castrochavista En Venezuela Se siente Las presiones Todas las sanciones Que le ha puesto Estados Unidos Que de hecho Son más Que las que están Vigentes ahora en Cuba Sobre todo El tema de sanciones Con nombres y apellidos A personas Que eso falta acá Y es importante Que ya ocurra Pero como les decía A pesar de esa sanciones El régimen Castrochavista En Venezuela Ha encontrado Vías alternas Y se ha ido Por el tráfico Del oro Y otro tráfico De drogas Y otras operaciones Que le permite Menguar La presión De las sanciones Económicas Por parte Principalmente De Estados Unidos O sea que Tenemos que estar Conscientes Que las sanciones Económicas Juegan un papel Pero no son el todo Son condiciones Necesarias Pero no suficientes Y entonces En el caso Nuestro Es fundamental Que nosotros Concienticemos eso Y nos pongamos en función De desde dentro Poner la mayor presión Y arrinconar al régimen Y ahí entonces En este contexto En el contexto De lo que está pasando Con la moverini En el contexto De lo que está pasando En el escenario En general En Venezuela Es importante Por acá me recordaba Fran Parúa De que ya en Venezuela Van a activar Ya el tema De la posible Participación O ayuda De fuerzas Extranjeras En el escenario Que están viviendo Eso me parece fundamental Algo que Se había estado evitando Esa asamblea nacional Que realmente Se está comportando De una forma Bastante gelatinosa Y extraña Por decirlo De alguna forma Pero bueno Ya parece que Algunos puntos Están avanzando Sin embargo En el caso nuestro Tengo que decir Que evidentemente La situación interna Es necesario Analizarla con lupa Para saber Hacia donde Nos vamos a mover Todos vimos Y ahora Entrando en el tema De lo que ha ocurrido Recientemente Como les decía Todavía yo no tengo Información De que han soltado A todas las personas Que arrestaron Durante el fin de semana Vimos al régimen Comportarse Como de costumbre Por acá Permiso Un paréntesis Y me dice José Luis Ramos Que Mogherini Ofreció Financiar Una apertura económica Sabemos lo que pasó Con el financiamiento De una apertura económica Cuando Obama El régimen usa Esos recursos Para atrincherarse Al final Echa a un lado Y aplasta El llamado Cuentapropismo Hoy mismo Yo estaba hablando Con una persona Que me estaba Mencionando El tema De las cooperativas No agropecuarias Y como Las que tienen Realmente Más desenvolvimiento Están siendo controladas Por ex agentes Del ministerio del interior Ex muy entre comillas O grados De las fuerzas armadas Retiradas O sea Todo esto Es la red Que ellos Pretendieron Construir Con el dinero Que le iba a entrar De los Estados Unidos Que ahora Se le ha congelado Y viene Federica Mogherini Supuestamente A ofrecer Una salida Pero bueno Regresando A lo que mencionaba De lo que hemos vivido Durante el fin de semana Vimos Al régimen Actual Como siempre Con la represión Con la violencia Era esperado Era sabido De hecho Por acá está Rebeca También un saludo Para ti Gutiérrez José También Les decía Que hemos visto Al régimen Actual Como de costumbre Era sabido Que el régimen Iba a actuar así De hecho En el live Anterior Yo mencioné Parte del escenario Que predecía Que ocurriría Y realmente se separó Muy poco De lo que vimos Se ha separado Muy poco De lo que nosotros Predijimos Que iba Como iba a actuar Dentro de los arrestos Bueno Están Varios activistas De un paco Por acá Por la Habana Berta Soler Con Ángel Moya Y otras damas de blanco Y Yo me quería referir Concretamente Entonces Al Esperemos Esperemos que En breve Terminen de soltar A los activistas Que faltan Vimos que En algunos casos Los arrestos Fueron Más violentos En otros No tanto Pero como siempre Las multas Los chantajes Todo eso Ha estado presente En este fin de semana Y por supuesto Federica Moverini Y su misión De la Unión Europea Miró a un lado Y ha hecho Mutis Completamente Con lo que ha pasado Y como me decía Me mencionaba María Cristina Labrada La dama de blanco También la señora Obvió Toda la situación Que se viene Viviendo Regularmente Por la oposición Periodistas independientes Y en especial Las mujeres Las damas de blanco Que están llevando Y O sea Un peso tremendo En toda esta represión Y sus familias También O sea Ni siquiera como mujer Se solidariza Pero Ante este escenario Ante este escenario Que vivimos De represión De régimen De los ataques Yo si quisiera mencionar Lo que tiene que ver Con este llamamiento Los otros días Hubo algunos puntos Que preferí No tocar Porque todavía Estaba Por ver Que iba a pasar El fin de semana Realmente Mis expectativas Eran que no Iba a Lograrse mucho Efecto Con el llamamiento Que no se iba A poder lograr Volcar a las personas A la calle Como se esperaba Y bueno Lamentablemente Lo que Lo que vimos Y lo que dije Fue lo que ocurrió Y yo quisiera Detenerme En varios De estos temas Porque me parece Como he dicho En varias ocasiones En varias de las intervenciones Estamos en el momento Que no necesitamos Seguir mostrando Que el régimen Es despótico Que el régimen Viola Las libertades Y derechos fundamentales Yo creo Que ya No O sea Va a seguir pasando Porque el régimen Va a seguir reprimiendo Pero no es el momento De que nuestro foco Este en mostrar eso Porque eso lleva Un costo Eso lleva Un agotamiento Y sobre todo El régimen Sigue mostrando Una y mil veces Que ellos nos aplastan Y no pasa nada Mencionaba Todo el tema De los videos Que han salido De la brutalidad Y la violencia policial Cómo se está comportando El régimen Y la necesidad Que desde la oposición Pasemos a mostrar Mayor músculo Podamos movilizar A más ciudadanos Podamos mostrar Nuestra efectividad En las calles En presiones Para empezar A arrinconar Al régimen A mí me parece Que es el momento De eso Y no De seguir Mostrando Que el régimen Realmente Es un régimen Abusivo Y violatorio Y ahí Entonces vengo Con los temas Que la vez anterior No preferí No tocar Como les decía Estaba por ver Lo que iba a pasar El domingo Pero que creo Que son temas Que tienen Que tienen Que ponerse En la mesa Tienen que discutirse Es obligado Que lo hagamos Porque lo contrario Como he dicho Vamos a seguir Dando vueltas En círculos Y no vamos a llegar Al punto Que necesitamos Yo me quiero referir Primero que todo Al tema De la convocatoria Yo pienso Que si se quiere Hacer una convocatoria Para que un grupo Amplio De cubanos Estemos en la calle No solamente Opositores Y activistas Sino también Se sumen Gente de la población Gente que tiene miedo Gente que Ve esos videos Gente que no se decide Yo creo que hay que hacer Realmente un trabajo Mayor Antes de lanzar Y fijar una fecha Yo creo que hay que hacer Un trabajo De comunicación Mucho mayor Yo creo que tenemos Que llegar A miles Y miles de cubanos Más Si llegamos A cien mil Para que entonces Aspiremos a que por lo menos Puedan salir Mil personas Pero eso Eso lleva a todo Un trabajo de coordinación Eso lleva Un trabajo de intercambio Eso lleva a un trabajo De consenso Y sobre todo Yo por ejemplo Cuando leí La convocatoria Que lanzaban Había dos temas Que me llamaban La atención Primero Mencionaba Que la oposición Debería estar incluida En un diálogo Con el régimen Y eso me llamó Mucho la atención Ya sabemos Ya estamos viendo Lo que está pasando En Venezuela Con estos diálogos Entonces En qué condiciones Nosotros Como oposición Vamos a supuestamente Ir a un diálogo Con el régimen El régimen Ni siquiera ha mostrado Ningún interés En que quiera Absolutamente Ningún tipo de diálogo Ni le interesa Y ya como les decía Hemos visto En el caso de Obama La experiencia de Obama Nos muestra mucho Qué ocurre Con este tipo De lógica Lo otro Por lo tanto O sea Yo discrepo De que en una convocatoria Para un tipo De acción Este incluido Un elemento De este tipo Como un elemento De diálogo Lo otro Que me llamó La atención Fue la inclusión También Del plebiscito Que está Convocando Cuba decide Y ya lo he dicho Muchas veces O sea Muchos en la oposición Sabemos que Este tipo De herramientas Que funcionan En las democracias No funcionan En elementos En sistemas Totalitarios Como este Sabemos Y lo hemos dicho Y lo hemos explicado Reiteradamente Que lo que pasó Por ejemplo En Chile No tiene nada Que ver Con lo que pasó En Cuba Entonces ¿Por qué? Si nosotros estamos Si se está tratando De lanzar una convocatoria Para sumar Una buena Cantidad De personas ¿Por qué estamos Incluyendo Un diálogo Y por qué Estamos incluyendo Un plebiscito? O sea A mí me parece Que eso Tiene que echarse A un lado Y tendría que estar Tendrían que estar Presentes Los elementos En los que Todos estamos de acuerdo Yo diría Por ejemplo La liberación De los presos políticos Yo diría Por ejemplo El cese De la represión Yo diría El exigirle Cese de la represión Yo diría Por ejemplo Todo el cese De la violencia Algunas se pudieran Buscar ¿Cómo se llama esto? Elementos Que tengan que ver Con Lo que está afectando O sea Un fin de la estafa Que se le está realizando A los cuentapropistas O sea Hay muchos elementos Que podemos añadir En la que la mayoría Estuviéramos de acuerdo Pero me parece Que incluir elementos En los que Ya se sabe Con antelación Que muchos Discrepamos No tiene sentido Lo otro es que me pareció Que no Como les decía anteriormente Que no existió Ninguna preparación Yo honestamente Siento Que En la forma Que se desarrolló Esta convocatoria Buscaba más Un golpe De protagonismo Que realmente Un golpe Al régimen En el que nos pudiéramos Sumar la mayor En el que pudiéramos Ser parte La mayor cantidad De los actores De la oposición Interna Eso fue lo que sentí Desde un principio Hasta el final La forma en que Se ha comportado El discurso Que se ha dado A pesar De que No existió Ninguna movilización A nivel nacional Solamente Se pudieron movilizar Un determinado grupo Principalmente De un PACU Hubo de otros grupos Como en Placetas Del grupo De la resistencia Que fueron Un grupo Principalmente De mujeres También Más allá De los pequeños grupos Que se pudieron Sumar De algunos activistas Realmente La movilización No existió Y en ese sentido Es lo que me parece Que debe haber Una discusión franca Como hemos estado planteando Desde hace rato Si no hay Una discusión franca De qué es lo que Estamos enfrentando De en qué Situación estamos Bueno Pues vamos a seguir Dando vueltas en círculo Y les voy a poner Un ejemplo Yo veía Que dentro del discurso Que se dio Hace Ayer En En la ermita Se decía Que Aunque Aunque Fueran Poquísimas Personas Era un éxito Y que eso mostraba Que se estaba avanzando Y yo de nuevo discrepo Yo discrepo Y les voy a poner un ejemplo Cuando ocurrió Todos marchamos Y pongo todos marchamos Porque ha sido En los últimos tiempos En mi opinión El modelo El paradigma De lo que ha sido Una protesta Mantenida Cuando ocurrió Todos marchamos Acá En Tercero y 26 Se sostuvo Una protesta Durante más de un año En la que llegaban A este lugar Alrededor De 100 activistas Y cada fin de semana Existían De 140 150 Activistas Ni hablar Cuando vino Obama Cuando vino Obama Se estuvo por encima De los 200 arrestos Ese fin de semana Pero Una cosa Y no solamente eso Estaban después Los videos De todos los arrestos Porque se había creado Una infraestructura Se tenía Gente colaboradora Que nos ayudaban Para ver Como había sido La violencia De los arrestos Después se testimoniaba Todas las golpizas Todo eso se hizo Sostenidamente Durante más de un año Entonces Yo honestamente Discrepo De quien diga Que ahora En el 2019 Porque se logra Movilizar Hasta ahora Parece que el cómputo Está Algo menos de 100 Pero pongamos Que son 100 arrestos Porque se logra En un llamado Llegar a 100 arrestos No se logra Llegar al espacio público No se logró Llegar en ninguno De los casos Al espacio público Ni interactuar Con la población No se logró En el mismo caso De un PACU Que varias veces Hemos mencionado Este tema Que un PACU Ha dicho Que tiene 5000 miembros Bueno Estamos hablando De que en este caso No se llega Ni al 2% De sus activistas Movilizados Entonces La tesis nuestra Ha sido Desde hace un tiempo atrás Poner la alarma De la situación De desamparo Y lo golpeada Que ha estado La oposición interna De la necesidad De mayor apoyo De la necesidad De focalizarnos En la situación Que se está viviendo De la represión Por parte del régimen Ese ha sido Nuestro llamado Y nuestra tesis A mi me parece Que el resultado De lo que ha ocurrido El fin de semana Simplemente Apoya Completamente Esa tesis Que hemos estado Planteando Y me parece Que lo más lógico Lejos de salir A dar un Discurso Para tratar De De creer De crear Otro ambiente De que si Triunfalista De que estamos Me parece Que lo más lógico Sería Decir Señores Que fue Lo que no funcionó Que no está funcionando Que estamos Haciendo mal Por supuesto Muchas de estas cosas No se tendrían Que hacer públicas Pero hay algunas Que si Porque lanzar Ese discurso Triunfalista Realmente contrasta Con lo que vio El cubano Que está aquí dentro La gente se está Enterando De estos llamados Pero la gente No está yendo La gente no está Participando No logramos Movilizar a la gente Entonces Si nosotros De momento Se hace el llamado La gente no participa La gente ve Si acaso En algunas partes Que hubo estos arrestos De pequeños grupos Y después aparece El discurso De que si Que logramos esto Todo el mundo Se está dando cuenta Que se está falseando La verdad Y yo creo que eso En este escenario Lo he dicho varias veces Es muy preocupante Que estemos lanzando Un discurso Que no va aparejado A la verdad Porque eso Nos desacredita Yo creo que es Mucho más lógico Que demos el discurso Real de lo que está pasando Que digamos Que mostremos Ahora si Toda la represión Que hubo A los organismos internacionales Porque toda esa brutalidad Vale Y el enfrentamiento A esa brutalidad Por supuesto que vale Eso Eso muestra Que realmente Hay gente con deseo Y que el régimen Está violando Nuestros Nuestros Derechos Y libertades fundamentales Como la expresión En los espacios públicos En ese sentido vale Pero lo que si no vale Es que entonces Salgamos Digamos Se cumplió Lo que esperábamos Las cosas van bien Podemos hacer las cosas Seguir haciendo las cosas De esta forma Y los resultados Van a ser grandes O sea Yo creo que eso Que eso no funciona Incluso No solamente para el interior Y les voy a dar mi apreciación Ustedes que están fuera Y creo Y ustedes me irán Después en los comentarios Cuando Y algunos de los que están Acá participando Como Mercedes Hizo algunas de esas Anotaciones En su En su En muro de Facebook Yo no vi En la ermita De la caridad A muchos grupos Y actores Fundamentales Del exilio De los presos políticos De De plantados O del presidio político O de otros grupos Yo no vi a esas personas Ahí en esa convocatoria En la ermita Entonces yo no puedo decir Que todo ha sido Un gran éxito Cuando no se ha logrado Esa movilización A mi me parece Que tenemos que partir De que De que Hay Hay fallas Tenemos que partir De que hay fallas Y que a partir de esas fallas Hay que trabajar Y hay que ver Que fue Lo que Que es lo que está Ocurriendo Y que debemos Reencauzar Ya les dije Hay varios puntos Que se quedan por acá Que voy a tocar En la medida Que empecemos a interactuar Porque prefiero ya Interactuar Prefiero Interactuar Y responder a las preguntas De ustedes Claudio ahora Se va a sumar A Acá A un lado En unos minutos Y vamos Tengo varios puntos Apuntados todavía Pero que Prefiero mencionarlos Cuando Cuando Esté Con ustedes Déjenme ver Si hay alguna otra parte Que se queda por acá Yo creo Que Ya en general Esos son los puntos Principales Que quería Mencionar Como les decía Me parece Que uno De 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 Que se Algo a lo que estamos Obligados En este momento Es sin dudas El El debate Político La La discusión Franca Todo lo que sea Todo lo que no vaya De acuerdo Y Y Y Conectado Directamente Ya Ya Claudio Ya Me ponemos Permiso Si Vamos a A mover un poco La cámara Para Para Entrar En Si Endereza un poco Espérate Se viró Se viró Ya Ya No Ya Ya Todo lo que No vaya En consonancia Con la realidad Que estamos viviendo Me parece Que Tenemos que Corregirlo Tenemos que Corregirlo Entonces Claudio Vamos a Arrancar con los comentarios Bueno Primero Laureano Couso González Dice Estoy decepcionado De la juventud Cubana Que ha crecido Sin compromiso Por su libertad Para ir a gente De zona Es decir El concierto Que se dio Ahí en Ese es un punto Que yo quería tocar Pero sabía Que le iban a salir Van en masas Pero para salir Con un girasol Y demostrar Que quieren cambio Para eso No salen A ver Laureano Yo pienso Que Y vi varios De esos comentarios Dale Perdón Le voy a dar un golpecito A la cámara Para ver si se interesa Yo vi varios comentarios Ya ahí está bien Ahí está bien Yo vi varios Varios comentarios En relación Con este enfoque Un enfoque pesimista De que se había hecho Una convocatoria Y que la gente Había asistido Al concierto De gente de zona Y no había ido A la convocatoria Es cierto Es cierto Pero mi pregunta es La convocatoria Que se hizo ¿A cuánta gente llegó? ¿Se transmitió la idea De por qué se quería Hacer Esa protesta? El discurso De ese grupo Que como les decía Yo discrepo de varios puntos Me parece que hubiera sido Mucho mejor Buscar unos puntos De consenso De toda la oposición Y que toda la oposición Se hubiera puesto En función De una movilización No dirigida O no No con Con el golpe mediático O de protagonismo De un Paco Que va a decir Sino con El golpe mediático Y protagonismo De toda la oposición O por lo menos De los elementos Que estaban dispuestos A lanzarse Damas de Blanco Un Paco Cuba decide Estado de Sats Y por ahí para allá Todos los grupos Que se pudieran sumar O la gente Que se pudiera sumar Me parece que Había que buscar Un consenso Para hacer ese tipo De llamamiento Pero después Pues no solamente eso Sino que cuando Se haga el llamamiento Eso no es hacerlo De miércoles A sábado Un llamamiento Para poder movilizar A la gente Requiere tiempo Requiere distribución De información En varios formatos Y en varios tipos Hay que hacer spots Hay que hacer carteles Hay que repartir Plegables en la calle O sea Hay que llegar A la gente Y una vez que uno sepa Que uno llegó A doscientas mil personas Trescientas mil personas Entonces tú puedes aspirar A que de momento A la manifestación Vayan tres mil Cuatro mil gente Que sería un número Pequeño Pero un número distinto A lo que vemos normalmente O por lo menos Movilizar Y es por eso Que hemos dicho Tantas veces Señores No falseemos Lo que estamos La realidad que tenemos Usted no puede decir Que usted tiene Cinco mil miembros Y después Cuando aparece La convocatoria La principal convocatoria Que usted ha hecho En los últimos tiempos No llega Ni a cien arrestos Porque estamos hablando De menos del dos por ciento Entonces Eso no tiene sentido Entonces el régimen ¿Qué hace el régimen? Precisamente Esto Laureano Lo hace Para desmoralizar Para intentar desmoralizar Porque al final Uno Toda esta lucha sigue Para intentar desmoralizar Para intentar ¿Cómo se? Desmotivar ¿Cómo? Desesperanzar Sí Desesperanzar ¿Qué hace? Lanza este concierto De gente de zona Señores Y por otra parte Estos gentes de zona Se prestan para cada cosa Y el DC merece Se presta para cada cosa Porque ellos sabían Que había entre manos Y fueron Y lo hicieron Entonces yo pienso Que aquí hay varios puntos Primero Realmente el pueblo cubano Necesita Un choque Un estímulo Necesitamos llegar a ellos Entonces Eso Eso es parte del trabajo Que tenemos que hacer Pero también fue un error Como se lanzó Todo esto Entonces hay una combinación Por otra parte Les quiero mencionar algo Hay que ver Qué táctica O qué estrategia Uno usa Cuando uno quiere hacer Una protesta Porque les puedo poner Un ejemplo En esta convocatoria No hubo En ningún lugar Donde se diera La interacción De activistas Con gente en la calle En el espacio público No hubo esa interacción Bueno En el caso De lo que Lo que hicimos El pasado febrero Que lo organizamos Entre terceras Tres personas Ángel Moya Claudio y yo La idea era Bueno Vamos a lanzar Un grupo pequeño O sea Mínimos Al final La protesta Fueron Moya y yo Y Claudio Apoyándonos Con la parte visual Pero la idea era Llegar al lugar Interactuar con la gente Que la gente Viera la protesta Y le puedo decir Que gracias a Dios En ese caso Varios días Todo el comentario El murmullo Alrededor de la calle Galeano Estuvo De la protesta Que se hizo Entonces Yo lo que quiero Mencionarle Es que todo esto acá Depende de qué es lo que Estamos poniendo Por delante Y qué es lo que va a primar En la convocatoria Que hacemos Yo en lo particular Y lo repito Sin ninguna duda Me parece que esto Persiguió más Un golpe de protagonismo Que realmente La idea de una convocatoria Donde se pudieran sumar La mayor cantidad De personas Y movilizar a la mayor cantidad De personas Para tratar de mostrar O lograr Un choque Al pueblo cubano Y no obstante Les repito Aunque incluso Si eso se hubiera hecho De esa forma Las condiciones No están Y lo dije De un principio Las condiciones No están dadas Para ese tipo de acción Porque ese tipo de acción En la actualidad Lo que principalmente Va a mostrar Es la brutalidad Y la violencia Del régimen Porque no No tenemos No hemos tenido Ni tenemos ahora mismo Los medios Para lograr Una convocatoria Y llegar Con el mensaje Y todo lo que se necesita Para una movilización De ese alcance Y es por eso Que he estado repitiendo Una y mil veces Señores Ya se acabó Desde mi perspectiva El tiempo De mostrar Las violaciones Y la brutalidad Me parece que estamos En el momento De mostrar El músculo Que tenemos Y para eso Hay que trabajar Aldo Rosado dice Antonio No dejes Que te calienten Los eternos enemigos De la democracia Están acostumbrados Al pensamiento unitario Y no admiten Que se pueda discrepar Con altura Los hechos Te han dado la razón Aldo Sabemos Y lo vivimos Y tú lo sabes Y muchos lo han visto Que Y te agradezco Tu Comentario Lo que significa Decir la verdad Abiertamente Independientemente De que se diga Con tranquilidad Porque yo no creo Que en ningún momento He estado insultando Lo personal a nadie Ni he estado Pero sabemos Las consecuencias Que trae Pero te puedo asegurar Que por lo menos En mi caso Y en el equipo Que tenemos de trabajo La idea nuestra Es decir Esa verdad Por encima Absolutamente De todo Entonces Yo honestamente Te agradezco Es un apoyo A muchos de los amigos Que participan acá Que cuando se dan Todos estos ataques Virulentos Para tratar de desacreditar Y atacar Y intentar desmoralizar Salen Y ayudan Me parece Que es Para nosotros Un compromiso Seguir manteniendo Este tipo de discursos Y lo vamos a seguir manteniendo Porque sabemos Que de lo contrario Supuestamente Estamos implicados En la lucha Pero Si no Si falseamos la realidad El principal beneficiado Es el peligro Claudio No Y además Antonio Incluso En un futuro Si tú estás buscando apoyo Te apoyan Y no sabes trabajar Te apoyan Y no tienes todavía Toda una estructura creada No creo que vayas a poder Lograr mucho tampoco No Completamente de acuerdo Claudio El enfrentarse al régimen Lo hemos visto en Venezuela Miren En Venezuela En Nicaragua Por ejemplo En ambos países Lograron articular Movimientos de confrontación En la calle De enfrentamiento Beligerante Y sin embargo Falló En el ámbito político En la misma estructuración De la cuestión Organizativa Y sobre todo Lo que vimos fue Desplegar La mayor violencia Sin ningún tipo De contemplación Por parte del régimen En cada uno De esos países Entonces Para nosotros Poder Realmente Hablar con seriedad Y con fuerza De enfrentarnos A este tipo de sistemas Realmente sabemos Que el trabajo Tiene que ser mucho mayor No obstante Les digo Y repito siempre lo mismo Para aquellos que Quizás quieren coger Una parte pesimista De este discurso Les digo que Sin embargo Lo importante que veo acá Es que estamos en el momento En que el cubano Habla más abiertamente Y con más fuerza En contra del régimen O sea que todo esto Es un proceso Que va en crecimiento Y me parece Que lo que tenemos Es que Basado En la realidad Que tenemos frente Establecer Una estrategia Clara Sincera Honesta Y a partir de eso Seguir trabajando Y recordemos Que los tiempos sociales No tienen nada Para nada Son lineales De momento Todo lo que venía Con un ritmo A partir de determinado momento Se dispara Y nadie sabe En qué momento Las situaciones Cogen más presión Y eso lo vimos En todos los países Del bloque comunista O sea Esto no es algo Que es nuevo Se sabe Que las situaciones sociales Pueden Dispararse En un momento determinado Y la velocidad Aumenta increíblemente Y podemos llegar A un resultado Deseado Pero eso sí Tiene que ser sobre base Solida Porque si no De lo contrario En medio del camino Colapsa todo lo que estamos Haciendo Bueno Ariel Plantea Que si Hay alguna información Sobre Sosa Bueno Claudio Mercedes Compartió Una información Con Claudio De la situación De bueno No presente No actual Sabemos que Lo regresaron A la cárcel No sabemos Más nada Pero queremos Estamos trabajando Lo que pasa Es que son muchas cosas A la vez En hacer esta ficha Audiovisual Sobre Sosa Para que tenga Más visualización En su caso El mismo Ariel Dice Eso lo convocaron Hablando de la marcha De los girasoles Y demás De la noche a la mañana No pensaron En cómo llegar A cada rincón De la isla Era solo para hacer Un acto En la rumita De la caridad Yo creo Yo Como les decía A mí me pareció Mucho más Realmente Un golpe de protagonismo Que realmente Un ejercicio Hecho con más seriedad Yo llamaría A los que lo organizaron A que si realmente En algún momento Existe La posibilidad Y el consenso Que armemos Para hacer algo De alguna protesta En la calle Bueno Evidentemente Tiene que ser De una forma distinta En otras ocasiones Se hicieron Se hizo durante Todos los marchanos Un pacu Se sumó A las protestas Que teníamos acá Del foro Por los derechos Y libertades Lamentablemente En un momento decisivo Decidieron retirarse Pero durante Otro momento Si funcionó Y entonces Creo que Si se pretende En el futuro Hacer algo Que tenga mayor magnitud Es evidente Que hay que hacer Una mayor coordinación Creo que Como he dicho En otras ocasiones Esto de decir Que Esta postura De estar diciendo Tengo tantos activistas Soy el grupo mayor Tengo mayor impacto Incluso Cuba Decide En su propio Texto De lanzamiento O que tiene De divulgación Dice que en Cuba Hay alrededor De miles Y miles De ciudadanos Lo cual Evidentemente Ahora vemos Que no es real Pero para poder Lograr Realmente Un impacto Bueno Me parece que Hay que llegar A ciertos consensos En La Habana Es evidente Que la presencia De un Paco Es pobre Muy pobre En Santiago Tienen otros activistas Pero para lograr Pero para lograr Hacer algo A nivel Nacional Me parece que Hay que hacer Un consenso Entre varios Y sobre todo Una misma convocatoria Como yo decía Donde Estemos todas Las posiciones Vigentes Porque si se incluye Un plebiscito O se incluye Un diálogo Con el régimen Me parece que Eso no va a funcionar Entonces López Luis Sofri Dice La dictadura No aceptará Un diálogo Pues eso Demostraría Que hay una oposición Cosa que ellos Siempre han negado La dictadura Solamente Aceptaría un diálogo El día que haya músculo Claro Pero incluso Habiendo músculo Claudio Miremos lo que ha pasado En Venezuela Todas las veces Que la oposición Ha entrado En un supuesto diálogo Con el régimen Chavista Hemos visto los resultados Que ha sido principalmente Para tratar de ganar tiempo Para en ese tiempo Ir fracturando más La sociedad Ir doblegando Actores de la oposición O sea Realmente hemos visto Que estos individuos No tienen el más mínimo La más mínima Perdón Voluntad política Y usan todo esto Para ganar tiempo Entonces Incluir dentro del petitorio Un diálogo Ser parte de un diálogo Porque el petitorio Decía exactamente Que seamos parte Del diálogo De la Unión Europea Con el régimen Señores ¿Cuál es el diálogo Que está teniendo La Unión Europea Con el régimen? Esto que estamos viendo hoy Que Moverini sale y dice Que quiere apoyar al régimen En transformaciones económicas ¿Nosotros vamos a ser parte De ese diálogo? ¿Nosotros vamos a pedirles Que nos dejen sentar En esa mesa Algunos Para entonces A ver ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Vamos a convertirnos En contrapropistas? Definitivamente A mí me parece Que no tiene sentido Decir que vamos A participar de un diálogo Con una Unión Europea Que está completamente plegada O que está Sencillamente siendo Totalmente complaciente Con el régimen Entonces Si se incluye Ese tipo de elementos En la convocatoria Claramente Algunos de nosotros No vamos a estar presentes Evidentemente Y sobre todo Si se hace Un llamamiento Unilateral Claro Cualquier cosa Que se ponga Y sin previa consulta Ya va mal Exactamente Ya va mal Sencillamente Aile González Mena Dice Un show mediático Es lo que se preparó Pero no por una necesidad De resultados Ni objetivos Este es un planteamiento Que ya muchos Con otras palabras De más y demás Tienen en común Aldo Rosado Nuevamente plantea Mi modesta opinión Lo que buscaban Los convocantes Era propaganda personal No olvidemos Que a finales de este mes Se otorgan los grandes Que casualidad Yo quiero mencionar Bueno otro más Que te quieras mencionar Fabián Fernández dice Con esta rosca Como esta rosca izquierda hoy Pero tiene razón Rodríguez Falta mucho trabajo de calle Y saber contra quien se lucha Yo creo Yo creo que Fabián El principal Uno de los principales problemas Que tenemos nosotros Los cubanos No siempre Porque en algunas cosas Somos bien esprendedores Y sistemáticos Pero en el tema político Me parece que uno De los problemas Que hemos tenido Los cubanos No solamente ahora Sino de la fundación De la república Es que en el tema político No somos sistemáticos Y se quieren lograr cosas Con explosiones Con arranques De hoy a la mañana No funciona así Y no funciona así Veamos por ejemplo El mismo ejemplo Veamos por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos es un país Con una tradición Y todo el trabajo Que cuesta Y todo el trabajo Que tienen que hacer Cualquier político En Estados Unidos Para convencer A las bases El trabajo directo Los medios de comunicación El mensaje O sea No podemos pretender Que un país Y ahí en ese sentido También quiero poner Un poco de luz Sobre el tema De los mensajes Pesimistas De que no hay nada que hacer Que el pueblo cubano Todo el trabajo Que se tiene que hacer En la democracia Para convencer A los votantes Para convencer A la gente De una política Señores Para convencer Aquí a la gente Tenemos que hacer Todo el trabajo Contra un régimen totalitario Que mantiene Pleno control De la prensa Que usa La violencia Para amedrentar Para sembrar El terror Para que la gente No se atreva Entonces Ya está bueno Ya de decir Que el pueblo cubano Es un pueblo Tonto Que es un pueblo Perfectamente tonto No es real Bueno Antonio Yo quiero incluir también En los documentales Que cualquiera De nosotros Ha visto Sobre Las protestas En Egipto Las protestas En Ucrania Hay una infraestructura Lleva comida Hacia una plaza Lleva energía eléctrica ¿Cuántos días Van a estar ahí? Esa gente Lleva independencia Pero Claudio Eso implica La radio Periodista Gente En edificios A cuatro cuadras Tomando imágenes También De la represión De lo que va Pero hay toda Una concatenación De cuestiones Que evidentemente Lo que ha ocurrido hoy Y lo que ocurrió También incluso Con Lo de la rebelión Que la rebelión Y todo Señores Y no nos estamos Burlando Para nadie Pero tenemos Que ser duro Crítico Cuando algo Ha fallado Porque además Yo no quiero Ser opositor Ni un día más Como ya dije Una vez En una entrevista Tenemos que ir Hacia un lugar serio Claudio Proponerlo Hasta tiempo En primer mes Estaremos en este lugar En dos meses Tiene que haber Una estructura Un plan Lo que tú estabas Hablando De las protestas En otros países Ahora mismo Está el mismo Caso de Hong Kong Señores Hong Kong Es de los países Que tiene Más densidad De millonarios O sea Hong Kong Es un país Con una cantidad De recursos Tremendos Y miren Lo que cuesta Enfrentarse A regímenes De este tipo De cortes Totalitarios Como es el caso Del régimen En China Que no O sea Todavía tienen Más apertura Económica Pero en el tema Político Es tan recio Como son Estos sistemas Entonces Miren todo Lo que lleva Entonces ¿Cómo se va A pretender Sin que exista Todo este trabajo Sin que exista Toda esta articulación Decir Ya mañana Se logra todo Y cómo se va A pretender También Que el pueblo Cubano En este momento Todavía no esté Actuando Con ese nivel De sobrevivencia Tan básico Y que nos irrita A muchos Porque evidentemente Para nosotros Cuando vemos Un acto de repudio Cuando vemos Lo que estamos gritando Lo que estamos diciendo Lo que estamos pidiendo Por todo el mundo Y no obstante Vemos a esa turba Frente a nosotros Por supuesto Que eso nos pone Que reventamos Por dentro Pero tenemos que entender Que es realmente A lo que nos estamos enfrentando Y no podemos Seguir nosotros Tratándonos Como el pueblo Más tonto En la faz de la tierra Porque eso nos hace daño Y no es real O sea Veámoslo Como dice Claudio Lo que ha pasado En otros muchos países Pero lo que hay que Primeramente decir Es Vamos a trabajar Vamos a ser consistentes ¿Cuál es la estrategia? Una estrategia Comunicacional Obligada Que no tenemos Y que tenemos que tener Cuando empecemos A movernos En esa dirección Bueno Si no se logra el resultado Entonces si vamos A decirnos a nosotros mismos Que somos unos tontos Pero si no hemos probado Si no se ha podido hacer Bueno No nos vamos a estar Autoflagelando Por Dios En los otros días Wilfredo Veira Preguntaba Que bueno Que si había una oposición Tan raquítica Entonces no se podía Apostar a ella Bueno Es que hay una oposición Tan raquítica Porque se ha trabajado Muy mal Y se puede trabajar bien O sea Hay una oposición raquítica Porque no tiene El apoyo político Que tiene que tener Del exterior Hay una oposición raquítica Porque no tenemos Los recursos Que tenemos que tener Para trabajar Entonces hay muchos elementos Que están ayudando A que hay una oposición raquítica Hay una oposición raquítica Porque cuando estuvo Todos marchamos Durante más de un año Aquí en 3 y 26 Los recursos que teníamos Para enfrentarnos al régimen Eran ridículos De hecho Les voy a decir una cosa Que en algún momento Lo mencionamos Pero ahora aprovecho Para decirlo Porque vale la pena El régimen En una ocasión Que nosotros salimos Fuera de Cuba Se metió acá En la casa Y nos abrió Una caja fuerte Y se robaron Documentos que teníamos ahí Dentro de los documentos Que teníamos Que ellos se robaron Era el récord De todo La ayuda Que se le daba A activistas Para lograr mover En transporte Para lograr Porque muchas veces Y es parte De todo esto Que se tiene que hacer Cuando se quiere hacer Una protesta Los activistas Tienen que desaparecerse Como mismo nos desaparecimos Nosotros Cuando hicimos La protesta El 23 de febrero Te tienes que desaparecer Unos días antes Para que no te tengan Agarrado Porque si no van a tu casa Y se acabó la protesta Como acaba de pasar ahora En este mismo caso El fin de semana Si usted dice Que va a protestar Y se queda en su casa Usted sabe que no va a protestar Usted sabe que lo van a agarrar Cuando usted salga de su casa Si usted quiere protestar Usted tiene que desaparecerse Y cuando se hacía Y cuando se hacía Todos marchamos A los activistas Por supuesto Había que darle dinero Para que se Los activistas Se escondían En las terminales De ómnibus Los activistas Se disfrazaban Los activistas Iban al campo Los activistas Tenían que coger carros Para entonces llegar Así como Casi en un globo Ahí a A quinta y 26 Para que comieran Para que comieran Entonces todo eso Que se hizo Con recursos mínimos Entonces claro Que la oposición Va a estar raquítica Porque en ese caso Que se veía Porque muchas veces Y disculpen Todos los paréntesis Que estoy haciendo Para explicar Pero muchas veces Se dice La oposición Tiene que estar unida Para que entonces Reciba una ayuda Señores Estamos hablando De un año Más de un año Un grupo Coordinado En el foro Por los derechos Y libertades Enfrentándose al régimen Cada fin de semana Y la ayuda Que recibimos Fue raquítica No se podía entonces Esperar Que eso creciera Entonces A mi me parece Que aquí Lo que hay que sentarse Es con seriedad Analizar las cosas Y decir Queremos tirarlo O no queremos tirarlo Queremos quedarnos Nada más En la denuncia Y entonces decir Y mostrar todo el tiempo Lo malo que son Estos individuos Eso se sabe ya señores Entonces Para pasar a la nueva fase Hay que Tiene que haber un compromiso Tiene que haber una estrategia Y tiene que haber ayuda De lo contrario En Miami Se estará gritando Eternamente Viva Cuba Libre Y nosotros Estaremos eternamente Aquí cogiendo Los palos Por parte de Reyes Si se quiere romper Ese dichoso círculo Y hay una cosa Antonio Si una y otra vez Como que se incentiva En el exilio Toda una serie De sentimientos De pasiones De esperanza Y después Se cae de nuevo Y dice Es como que Tiene Pero no solamente El exilio Claudio El nervio De los deseos De libertad Que tiene el exilio Y lo van manipulando Claudio Los otros días Cuando hablábamos Con una persona En la calle Nos decía Yo oí toda la convocatoria De que la gente Iba a salir El día 13 de julio Un amigo Me dijo Oye Ahora si Las cosas Se van a poner Calientes Que se cuanto Y después El le dijo Al amigo Viste Que no paso nada Entonces Hay que tener Cuidado con eso Y ahora Me quiero referir Específicamente Porque me parece Que es el momento A algo Que vi Y realmente Me irritó Tremendamente Y fue El En la ermita De la caridad Luis Enrique Ferrer Sin mencionar nombre Y yo no necesito Escuchar mucho Para saber Y sentir A quien se refiere Hablo de que Las personas Que se ocupan De estar criticando Todo Que incluso Tildó de traidor Luis Enrique Por Dios Déjate De ese tipo De pronunciamiento Que traidores Y traiciones Acá Han habido Otras Estamos hablando Con la claridad Para que esta dichosa Cosa Acabe de cambiar De una vez por todas Y al que le disguste Que uno habla claro Lo siento Pero vamos a seguir Hablando claro Porque si se habla De traición Yo creo que la principal Traición que hemos recibido Nosotros En los últimos tiempos Fue el acuerdo Con Obama Por parte del régimen Por parte de la administración Americana Y sobre todo Los cubanos Cubanos americanos Que apoyaron Ese acuerdo Entonces Y gente de la oposición Que apoyó ese acuerdo Y en ese momento En el foro Que fuimos parte De eso Nos fajamos de frente Y aguantamos Y frenamos Y por lo menos Pudimos mostrar Todo el desastre Que había Y hablamos bastante Para que entonces Ahora alguien Venga A lanzar el discurso Y a tratar De tirar De traidor Y por favor Y lo voy a decir Bien claro Uno de los grupos Del exilio Mayor de los grupos Que fue parte De ese rejuego Fue la fundación Cubanoamericana Que es precisamente La que está poniendo El pedacito de video En su tweet De Luis Enrique Ferrer Así que señores Si nosotros pretendemos Empezar a lograr Más consenso Hablar más claro Y tener más resultados Dejemos por Dios Todo ese tipo De discursito Tonto Que lo que hace Es sencillamente Postercar Una realidad Que tenemos Que acabar De cambiar Y parte De esa realidad Es que la oposición Tiene que crecer Eso es lo que a mí me parece Y para que crezca No puede ser Intentando Golpes de protagonismo Para que crezca Tiene que ser con seriedad Mercedes Perrión dice Hora de replantear La lucha Lo creo Mercedes Yo estoy muy de acuerdo contigo Y parte de la propuesta De nosotros En el tema De replantear la lucha Tiene que ver Con la comunicación Me parece Que tenemos que acabar De llegar A miles de cubanos Cuando se haga una convocatoria Para decirle a la gente Vamos a hacer un boicot Por ejemplo Cuando nosotros Llamamos a hacer el boicot Para no ir a votar Sabíamos que evidentemente El alcance era pobre Pero creímos Que era necesario Lograr ese discurso Y lograr llegar a la gente Pero Al final Sabíamos que el alcance No iba a ser mucho Y en parte por eso El intento ese De mostrar Que la gente La protesta Pero sabíamos Que no había alcance Entonces La idea nuestra En este momento Y nuestro principal Llamado Es a que Hay que lograr Un alcance En la población cubana Tenemos que llegar A la población cubana La gente Tiene que saber Cuál es nuestro discurso La gente tiene que saber Cuáles son nuestras propuestas De cambio La gente tiene que saber Cuál es la Cuba Que estamos promoviendo La gente tiene que saber Que a pesar de todo El discurso Que está dando el régimen De que les van a quitar Las propiedades Me parece Me parece Que tenemos que darles Discurso De que no De que cubanos Que están acá Que a las familias Les fueron confiscadas Las propiedades También van a ser beneficiados Y que los que viven En casas Que al final Son realmente Cuevas En lo que están viviendo La mayoría De los cubanos acá Para nada Se les va a quitar Ese lugar Entonces Toda esta Estrategia de comunicación Tiene que estar funcionando ya Tiene que estar funcionando ya Y ustedes me disculpan Y respeto los gustos Los colores Sabores Y de todo Pero señores Eso no se hace A golpe de reggaetón Eso se hace A golpe de discurso político Porque en el mundo entero Hay una cosa Que tiene que ver Con el entretenimiento Hay una cosa Que tiene que ver Con el esparcimiento Y hay otra cosa Que es el mundo De la política Y quienes estamos Intentando hacer política Porque no nos permiten Hacerla Tenemos que Nos tienen que dar Ese espacio Y hay que buscar Esos recursos Y las posibilidades De que hagamos política Porque de lo contrario Que discurso Le vamos a dar a la gente O sea Usted Uno se disgusta Porque gente de zona Está dando el concierto Y la gente va Pero a la vez Mi promoción Es a través del reggaetón No señor Hay dos cosas distintas Por supuesto Aquí hay espacio Para que todo el que quiera Colaborar Implicarse Y todo Excelente Pero el discurso político Es el discurso político Y los actores políticos Tienen que tener presencia Y tienen que llegar a la gente Bruno Michelle Camacho Dice Incluir Esto es un resumen De lo que él dijo Incluir el previsito En la convocatoria Torpedea y fustra La unidad Y participación De la sociedad Seguir en la oposición Amén De las fallas Organizativas Que bien mencionas Por supuesto Yo estoy de acuerdo Si se busca Una convocatoria Que sea Lo más Inclusiva Posible Pues hay que poner Los puntos En los que todos Estamos de acuerdo Hace unos días Hace unos días Yo mencionaba Y por acá Vi conectado A Eduardo Pérez Bencochea Un amigo Que incluso vimos La posibilidad De hacer un documento Donde se plantearan Puntos fundamentales En los que pudiera existir Un consenso general Lamentablemente Las personas Rechazaron Ese documento Y a mi me parece Que lo que toca Es eso A mi me parece Que lo que toca Es poder plantear Unos puntos básicos Donde las personas Estén de acuerdo O los grupos Estén de acuerdo Y que amén de eso Sigamos cada uno Trabajando por nuestras líneas Porque es que Seguir con la idea De que todo el mundo Va a tener que estar En una misma sombrilla No tiene sentido Señores Yo no voy a estar Y lo digo muy claro En la misma sombrilla Donde está Eliezer Ávila No voy a estar Porque Porque desconfío O sea Entonces Ah ok Perfecto Se puede firmar Un documento Donde un grupo Amplio de personas Si aprueban esto Libertad de los presos Políticos Cese de la represión El fin de la tiranía Ah ok Perfecto Que todo el mundo Firme eso Pero Coordinar acciones Articular acciones No Entonces Me parece Que aquí Lo que hay que hacer Es realista Yo los otros días Estaba leyendo Revisando Ya lo había leído Hace un tiempo Pero ahora estoy revisando Para organizar Estas mismas Live Y todo Quizás O sea Uno se tiene que preparar Para no venir a quedar Hablar Podería Y Y dentro de eso Estaba leyendo Todo lo que tiene que ver Con el liberalismo clásico Quiero en algunos En los próximos lives Hablar de capitalismo Socialismo La visión nuestra De lo que sería Un proceso de transición Las cuestiones económicas Pues En este tema Quería mencionar Que en un libro De Hayek Él mencionaba La diferencia Que hay Entre Digamos Las articulaciones Más primitivas De las más elaboradas Y él decía En las más primitivas Se trazan objetivos Que todo el mundo Tiene que seguir Y todo el mundo Tiene que supuestamente Llegar a ese objetivo Y eso es el socialismo Eso es el colectivismo En las más ya complejas En las más elaboradas Bueno, se trazan Y se ponen puntos De reglas Que no se deben violar O lo que no se debe hacer Usted para Para interferir En las libertades De la otra persona Y esa misma lógica Es la misma Que yo creo Que tenemos que aplicar Aquí no hay que trazar Un plan Una regla Que todos los grupos Tienen que cumplir Porque definitivamente Va a ser imposible Encontrar esa regla A mí me parece Que lo fundamental acá Es Que yo no debo hacer Que yo no debo permitir Entonces ¿Qué no se debe permitir? Que la tiranía siga Que los presos políticos sigan O sea Hay un grupo de puntos Que podemos marcar Y a partir de eso Entonces Buscar ciertos consensos Y cuando se vaya a hacer Una convocatoria De este tipo En la que se quiere Que miles y miles De personas O por lo menos Los que estamos ahora Podamos participar Bueno Vamos a movernos Con esa lógica Y no vamos a tratar De dar un golpe mediático A mi grupo A mi persona Porque entonces Definitivamente No va a funcionar No, no Y todos los demás Se sienten No, no, no Yo no lo hago Porque entonces Yo no me voy a sumar A un reclamo De un plebiscito Que yo no sé Que es un fraude Aquí hay una pregunta De Ulises Hidalgo Que dice Los líderes de Cuba Decide Estaban o no En Cuba Los líderes de Cuba Decide O la principal figura Que Rosa María Payán No estaba en Cuba Y ahí hay algo De lo que también Quiero mencionar Todos sabemos Que en algún momento Se creó Una polémica Con el tema De que Había que estar en Cuba De que las cosas Incluso Rosa María Decía que ella vivía en Cuba Al final no vive en Cuba Y en ese sentido Lo que hemos estado refiriendo Es que si nos queremos Enfrentar a un régimen Que todo el tiempo Ha vivido De la manipulación De la mentira Del cinismo Yo creo que El arma principal Que nosotros tenemos Es la honestidad Y la verdad Y a partir de la honestidad Y la verdad Pues entonces nosotros Podemos enfrentarnos Y el régimen Va a estar maniatado Y lo que le decía Ahorita que se me fue Tú sabes Es que vienen todas las discusiones De los recursos Le decía que cuando el régimen Perdón que renueve Pero es un detalle Que ahora hablando De la honestidad Quiero tocar este punto El régimen cuando nos roba De una caja fuerte Que teníamos Todo el registro Del récord De los activistas Bueno pero lo que nos robó Fulano de tal 15 pesos Mengano de tal 10 pesos Ciclano de tal 20 pesos El otro 30 pesos Y ahí venía la suma Y el récord De todos Hace un registro minucioso De todos los gastos Que teníamos El régimen El régimen Nunca ha publicado eso Y a mi me encantaría Que esos documentos Que se robaron Los publicaran Para que la gente Viera Con la miseria Que hay que trabajar En Cuba Curiosamente El régimen Que siempre anda buscando Para mostrar Y desacreditar De que si la gente Es mercenaria Señores Si usted ve El récord Que lo hacía Ángel Moya Y yo Llevábamos ese récord De todo lo que se le daba A la persona Jamás el régimen Publicó Esos documentos Espero que en algún momento Los haga Porque yo creo Que nos va a ayudar Y va a decir De la seriedad Con la que estábamos trabajando Antonio mira Bueno yo siempre te he dicho Que a lo mejor Era un buen entrenamiento Para nosotros Hacer política con menudo Pero que eso No nos iba A llevar Inevitablemente Es decir Obligatoriamente Para nada A grandes logros Si cualquiera Hace un cálculo elemental En 17 años El régimen De Venezuela Ha obtenido 40 mil millones De dólares Si usted divide 40 mil millones Entre 17 Verá más o menos Por año Cuanto recibe Sin contar Las dos remesas Que son 5 mil 100 millones Sin contar turismo Contra Unos supuestos 20 millones al año Que le entra a la oposición Que sabemos que no llega El 90% ¿De qué estamos hablando? No, no, no Pero señores No, no, no Es que es muy ridículo Claudio Y es muy ridículo Decir Y sobre todo A uno Con lo que ha tenido Que hacer el trabajo Con lo que ha tenido Que hacer el uso De los propios recursos De un dichoso Cacharro de carro Que uno tiene Que ahora mismo Lo inmovilizaron Porque le quitaron La circulación El único cacharro De la oposición Exacto De un lugar Donde se podían Hacer un encuentro Porque teníamos Algún espacio Por lo menos Que el régimen Después se ocupó De bloquear Con operativos policiales Para que la gente No llegara De unas cámaras Que realmente son ridículas Las cámaras De video que tenemos O sea Cuando uno ve Esa desigual Lucha tan desigual Por Dios Hay que ser Realmente muy cínico Para decir Que el rendimiento De unos pobres Yo no sé Cómo será De alguna otra gente Sé que hay dudas Me he referido a eso En algún momento Que quizás la gente Los tienen Algunos En vez De que los recursos Y los medios Se pongan aquí Para el trabajo Las personas Los tienen De aquí para allá Un taller Y otro taller Pero en otros casos Realmente El trabajo Ha sido Realmente estoico Para lograr algo Para lograr mostrar algo Y que así Se sientan personas Con la potestad De decir Que porque uno Cuestiona Tratar de tildar De traidor Por Dios No me hagas reír No me hagas reír Aile González Menas Dice Varias veces Te han acusado Por el mismo grupo De personas De que eres La oposición De la oposición Por decir la verdad ¿Por qué crees Que estos personajes Te acusan de esto? Yo creo Que hay un acomodo Yo creo que Lamentablemente Hay cuestiones personales También Que la gente Quiere estar Como decía Estos tipos de golpes De protagonismo Y ese tipo de cosas Y eso Cuando uno está diciendo Todos estos puntos Molesta Pero Yo tengo que decirle A esa gente Y a todo el que sea El régimen A quien sea Que el principal compromiso Como decía ahorita En lo personal Y con el trabajo Con Claudio Gorky Y Aile Todas las personas Que estamos implicados En esto Es principalmente Con la verdad Porque estamos Completamente convencidos De que la única forma Que se puede derrotar A un régimen De este tipo Es uno Luchando desde la verdad De lo contrario Me parece que lo demás Es sencillamente Ponerte a las manos De que ellos Te aplasten Porque como dice El viejo refrán No se puede Bailar En casa del trono Eso es lo que me parece Ariel Dice Desde afuera Es muy fácil Empujar a otro A que agarre golpes Que Rosa María Vaya a marchar a culo Hay por acá Yaxi Yaxi Está haciendo un comentario Que dice Si se suman Los votos De los que No votaron Y los que Se abstuvieron O sea No votaron Y los que votaron No Y blanco En el referéndum Aún con cifras De régimen Son más de 2 millones De la ciudadanía Precisamente Yaxi Precisamente Yo creo Que ese dato Que tú estás dando Ahora mismo Dice Que hay un terreno Fértil Para trabajar Pero hay que Trabajarlo Con seriedad Yo no puedo Decirle a alguien Mire vamos a sumarnos Si nosotros Lo único que vamos a lograr Es que lleguemos a la esquina Y nos van a dar Tremenda paliza Porque eso lo hacemos Las personas que tenemos Un compromiso Y que de alguna forma Ya estamos Ya molestas Ya nos da lo mismo Que nos caigan a OPE Que no nos caigan Eso se hace Realmente El grupo de personas Que puede hacer eso Es muy pequeño Para lograr nosotros Alar Y motivar A esos 2 millones De personas Que están ahí Hay que hacer un trabajo Sistemático Hay que hacer un trabajo Serio Hay que hacer un trabajo Político Y lo que lleva a la política Ante todo Es comunicación Es un plan Es una estrategia Entonces Eso hay que hacerlo Por acá alguien decía Para allá logró Recolectar 10.000 firmas En un proyecto cívico Eso no es un ejemplo De trabajo social Para cambiar Yo creo Yo creo que Por una parte sí Yo creo que la recolección De la firma Fue un primer paso Pero ahí faltaba más Porque el régimen No va a cambiar El régimen No va a ceder el poder Y aunque usted le entregue 10.000 No Después le entregaron más Aunque usted le entregue 50.000 Ahora le cambiaron La cifra a 50.000 100.000 8 millones La va a tirar a un lado Entonces El trabajo implica Sí por una parte Convencer A dar a la gente En una dirección Moverlos en una línea Pero después Que la gente esté dispuesta Y todo eso Como les digo Requiere trabajo Requiere comunicación Requiere información Requiere un plan En eso es lo que tenemos Que trabajar Y no De momento Tirar un globo Y buscar un golpe De efecto Eso no va a funcionar Porque en ese tipo De acción La gente no se va a sumar La gente va a seguir Yendo A tomar cerveza Y a bailar Con gente de zona En vez de sumarse A nosotros Y nos guste o no Y esto es otra situación Real Nos guste o no Tenemos que sumar A la gente Para que participe En la presión al régimen De lo contrario No lo vamos a lograr Hayles dice Cuando el dinero Destinado a la democracia En Cuba Cuando el dinero Destinado a la democracia En Cuba Llegue Si acaba el patriotismo De algunos en Miami Bueno Yo si creo que es fundamental Que acá llegue más ayuda Que lleguen más recursos Yo creo que es fundamental Que los periodistas independientes Que en este momento El régimen Tiene todo el foco Contra los periodistas independientes Tengan los medios de trabajar El periodismo independiente Ahora Cumple una labor Fundamental El periodismo independiente Ahora es Lo que le va a mostrar Que la gente lo vive Pero le muestra más Le tira en cara Le echa en cara Al cubano Es como un grito Que te tiran en la cara La realidad que tú estás viviendo Entonces Ese periodismo independiente Tiene que ser apoyado Con todo Tiene que ser Y la información de ellos Tiene que salir Y los periodistas independientes Los rostros Los tienen que conocer Todo el mundo Si conocen Por Dios En Miami Hay recursos Para que el rostro De Roberto De Jesús Quiñones Lo conozca todo el mundo Eso tiene que ocurrir Tiene que ocurrir Que cuando se meten En una casa De un periodista De cubaner La gente sepa Quien es ese periodista Quien es la familia Todo eso tiene que ocurrir Todo eso tiene que ocurrir ¿Cómo es posible Que la gente no conozca Quienes son La gente que están Enfrentando al régimen acá? ¿Cómo es posible Que de momento A un periodista Lo metan en un calabozo Se metan en la casa Le acosen a la mujer Y de momento La gente Tú le preguntas En Miami En cualquier lugar Quien es fulano de tal Y ni siquiera sepa Cual es el rostro De ese fulano Ni siquiera sepa El rostro de esa persona ¿Cómo es posible Que de momento Los presos políticos Las fotos De los presos políticos La gente no sepa Identificar Si ahora mismo Uno va a Miami Y le pregunta A muchísima gente Y le enseña la foto De Ernesto Borges Pérez Y le dice Mira este es Ernesto Borges Pérez ¿Sabes quién es? No, no Yo no sé quién es Entonces Todo el mundo sabía Quien era Mandela Porque llevaba casi 30 años de presos La gente no sabe Quien es Sosa Fortuny La gente no sabe Quien es Ernesto Borges Pérez La gente no sabe Quienes son Muchos de los presos Que han estado ahí En esas ratoneras Resistiendo Entonces No es posible Que se piense Que se puede liberar A Cuba Si estamos trabajando Tan mal No es posible Señores Yo quería Ya que tú estás Mencionando ese hecho También Algo que a mí En lo particular No me gustó Y me imagino Que a muchos también Cuando Rosa María Payá En un video Se refiere a Otaola Como la voz De Cuba Y mira Con una cariroque ahí Yo creo que hay que ser Muy cuidadosos señores En donde tú pones Tu elogio Porque Inevitablemente Otaola es una persona Que ha llegado Extremadamente Muy recientemente A los medios Yo particularmente No sé Cuál es su historial En el campo político Creo también Antonio Que una persona Que haya estado También vinculada Con la cuestión De las farándulas Con las cuestiones De los chismes Dice Yo no tengo ningún problema En que eso existe A un lado Pero eso no puede ser Esa persona No es el ámbito político La voz de Cuba Ese no es el ámbito político Y no es ninguna voz de Cuba La voz de Cuba Como tú dices Son personas Que han estado Durante años ahí Y son personas Que ahora mismo Para mí Este señor Roberto Jesús Quiñón Es la voz de Cuba O sea Un hombre Que ya cumplió cárcel Tiene más de 60 años Está contra las cuerdas Lo quieren volver a llevar Entonces Todo ese es el trabajo Que realmente Nosotros tenemos que hacer De divulgación Porque al final De la jornada Cómo estas plataformas Se hacen visibles Cómo llegan A miles de personas Señores Viven con fondos Viven promoviendo Viven moviéndose En el mundo este De las redes Y los medios Con promociones Entonces Cómo es posible Que Este otro tipo De trabajo Este otro tipo De esfuerzo La promoción Que tenga Sea tan pobre No es posible Eso tiene que cambiar Y aunque le duela A quien le duela A quien le moleste A quien le moleste Lo seguiré diciendo Y lo diré cada vez Con voz más alta Entonces Mira A mí me va En fin No quiero calentarme mucho Pero Se va a seguir diciendo Como dijo Aldo Rosado No dejes que te calientes Sí No me voy a noventar Bueno Rabanal acaba de llegar ahora Dios su saludo Mira Rabanal Señores Yo no voy a hacer la historia De Rolando Rabanal Que está por acá Rolando Reyes Acaba de llegar Rolando Reyes Rabanal Rolando Reyes Rabanal Fue uno de los activistas Que estuvo siempre presente En todos marchando Está por ahí ahora Aquí en el foro Rolando Reyes Rabanal No tenía casa señores Andaba con su mochila A cuesta Porque cuando lo metieron preso La familia La propia familia Con todo lo que pasa En este país Lo votó Le ocupó su espacio Y cuando Rolando Rabanal Salió No tenía espacio Para vivir Y andaba con su mochila Y cuando nos arrestaban Que llegamos al bivac Que se formaban Todas las griterías Las empujones Las piñaceras Rolando Rabanal Se paraba y decía Mi mochila no me la toco Y se formaba siempre Porque su mochila Era su casa Y se formaba Tremenda bronca Entonces Señor Es muy fácil Alcuna gente decir No se ha hecho nada El esfuerzo No, 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 no No es verdad Aquí hay gente Que le ha puesto Tremenda fuerza Al asunto Le ha puesto su vida Y Rabanal Antonio Estuvo marchando Con nosotros Y todos marchamos Hasta el domingo antes De irse al país Que podía ser Chantajeado Por la seguridad del Estado No, 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 no No, 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 no El hombre iba Entonces Por Dios no me digan más Que no vale la pena Por Dios no me digan más Que el pueblo cubano Es medio idiota o tonto No me digan más eso Porque si sí es cierto Que hay gente Que está en la pachanga Y bailando por gente de zona Hay otro grupo de gente Que por los cuales Vale la pena Echar toda esta bronca Entonces Lo que vamos a hacer Es trabajar bien Y no vamos a nosotros Como país Tratarnos Con vergüenza De nosotros mismos Eso no tiene Sentido Porque así Uno no se puede subir Al ring Pensando que uno es un tonto Porque así no gana O sea Tenemos que subirnos al ring Y pensar Que tenemos una historia Donde hay cubanos Que han hecho tremendas cosas Incluyendo todos los cubanos Que han llegado allá Y han hecho Esa ciudad de Miami Próspera Entonces todo esto Es lo que nos tiene que servir Para decir Oye vamos a enfrentarnos a esto Y si el régimen Usa todos los recursos Y los medios Para tratar De tergiversar Y tener a gente Apontada Pues usemos nosotros Los recursos Económicos Y morales Y de todo Que tenemos Intelectuales Para ganar esta batalla Yo creo que Que ese es el reto Que tenemos nosotros En este momento No sé Claudio Que más hay por ahí Yo veo varios Varios Comentarios Bueno Básicamente Ya no hay como Grandes preguntas Aldo Rosado diciendo Otra Hola la voz de Cuba No me hagan reír Si tiene todo en su programa Es anuncios de compañías Que responden A la ley Y agencias que Le cotizan A las empresas del castrismo Ajá Es cierto Bueno Básicamente hasta ahora Elena Millar Le dice Por Dios Otá ola no representa Al cubano Con vergüenza Y dignidad Quieren convertir A Cuba En un chisme Cuba Cuba Y lo he dicho Otras veces Y evidentemente Lo O sea Es algo que pienso Y por eso Lo puedo repetir Sin ningún tipo De sonrojo Y abiertamente Yo pienso Que la Cuba Futuro Va a ser una Cuba Por supuesto Diversa Como es cualquier país Normal Pero yo en lo particular Apuesto Y mi visión política Apuesta Por una Cuba Inteligente Emprendedora Movida Dinámica Con deseos Con talento Con decencia Porque la mayoría De los cubanos Yo creo que Tenemos eso Eso es parte De nuestro espíritu El tema del comercio Cuba es un país De comercio Por ser isla Y por donde está ubicada Antonio Como le digo la gente Tú tienes por ejemplo Ahí a Ted Cruz Que corrió para la presidencia Incluso me corruyo Es decir Cubanos que están Peleando por ser Los presidentes Yo creo que Eso es lo principal Que tenemos que estimular Y no conformarnos Con decir Con la parte más fácil Independientemente De que todos Vamos a estar acá Todos somos parte De ese futuro Pero yo en lo particular Le digo Por lo que yo apuesto Evidentemente Cada cual apuesta Por lo que cree Pero por esa línea Es por lo que yo apuesto El Mercedes Perdizón Dándote la razón Dice exactamente Gloria al exilio vertical Bueno Yo no sé Yo creo que ya Hemos Hemos Dado una buena Una buena interacción Un buen live Yo ando medio Medio acatarrado La garganta un poco Molesta Y aparte hay un calor En la Habana Como dice una canción De Boris Larramendi ¿No? Sí El calor en la Habana Un calor en la Habana Tremenda Tremendo Perdón Y Pero bueno Creo que ha sido Una buena interacción Igual tu hermana Dijo un momentico Rabanal es otro De los héroes anónimos A los que desde Miami Llamamos a marchar Y no se les conoce Ni la cara Exactamente Yo creo que A mí me encanta Verlo cada vez Que se hace su foto Yo no sé Él posiblemente No sepa Todo lo que a mí Me gusta verlo En esa foto Cuando dice Me voy a mudar Otra ciudad Estoy rumbo al trabajo El fin de semana De compra Porque coño No ve gente Que realmente aquí estuvo Discúlpenme la frase Bien jodida Y ha logrado muchísimo Ayler ¿Cuál fue la pregunta Que hizo Santos Que no puedo ir hacia arriba? Dile que la haga De nuevo Sandro Guerra ¿No? Ya que Sandro Aquí hay alguien Que me dice Duguier Este no es Este muchacho No era el que era La bicicleta Y marchaba con nosotros Sí pero ahora Lo veo poniendo acá Y dice Si quiero Tú lo tienes ahí Quiero saber Qué piensan Sobre cómo vamos A lograr unirnos Y todos Incluidos ustedes Desprecian al que Tiene una ideología Diferente Ahora atacan a otra ola Pero no se puede negar Cómo usa su programa Para abogar Por la libertad A ver Yo no desprecio a nadie Y me parece Que hay Tienes que Tienes que Diferenciar Qué cosa es Plantear Un pensamiento Distinto A lo que es el desprecio Hay una gran diferencia Desprecio es que Yo lo ofenda a usted Y le diga Yo no desprecio a nadie A mí me parece que la gente Bueno al castrismo Si lo desprecio Pero yo por decir Que no estoy de acuerdo Con algo Eso no significa Que lo desprecio Simplemente estoy poniendo Mi punto Y es distinto Y tengo todo el derecho A hacerlo Mientras no lo haga Ni mienta Ni ofenda A diferencia De lo que hizo Toda hora Que en mi caso Mintió Sobre hechos Que estaban Él mintió En referencia A mi persona Pero no Yo no Ni miento Ni Tienes diverso Pero si pienso distinto Y respecto a lo que tú dices De las personas Que pensamos distinto Hemos hablado Y he dicho Y si prestaste atención Lo puedes ver O después cuando revises el video Que pueden haber Algunos puntos de acuerdo Pueden haber algunos puntos De consenso Pero en el mismo Paraguas No vamos a estar Y eso es parte De la diversidad humana Eso es parte De la diferencia De posicionamientos políticos Y los otros días Veíamos un documental Sobre Wistos Chuchi Interesantísimo De cómo el hombre En algún momento Tuvo conflictos Con la gente De su propio partido Y se fue al otro partido Y después Todas esas Historia controversial Del hombre Sin embargo Cuando se formó La bronca fuerte En la segunda guerra mundial Aquel viejo Lo llamaron Y le dijeron Arriba Que usted es el tipo Que tiene que asumir Entonces la historia De la humanidad Está llena De momentos Individuos Y grupos Que de momento Están en controversia Con otros Plantean claramente Sus ideas Y no pasa nada Porque de eso Se trata La humanidad De eso se trata El ser humano Entonces No pongas calificativo De que se desprecia Porque no se desprecia A nadie Eso es parte Del trabajo Que se ha venido haciendo Tratando de decir Que uno No acepta nada Que a uno Todo le parece mal Que uno desprecia A los otros No, no Eso no es verdad Por uno defender Las opiniones Que uno tiene Los criterios Que uno tiene Defenderlo con claridad Defenderlo abiertamente Eso significa Simplemente Que uno es honesto A mi me parece Que más que un defecto Yo lo veo Como algo positivo Bueno pero Antonio Evidentemente Siempre hay gente Que nos va a ver así Porque aquí también Hay un señor Que se llama Miguel Veistía Que dice Cualquiera que levante Su voz contra la tiranía Es voz de Cuba Sea quien sea Si ustedes son excluyentes Entonces no son creíbles No, yo no Yo no pienso Yo pienso que ser Voz de Cuba Y ese es mi criterio ¿Cómo se llamaba el señor? Miguel Veistía Miguel Veistía Mi punto es que Llamar voz de Cuba Implica un trabajo Un peso Un alcance Una historia Y como bien decía Claudio Yo para mí por ejemplo Cari Roque Es voz de Cuba Como hay otros periodistas Y otras personas Que pueden ser también Desde mi perspectiva Catalogadas como voz de Cuba Independientemente Que bueno Si usted quiere llamar Voz de Cuba A otra persona Eso es un problema Eso es un asunto Pero lo que le quiero decir Ya dejen A mí me parece que es importante De dejar Es importante dejar De clasificar a las personas Y tratar de ofender O cuando las personas Están planteando su punto de vista Sin caer en las ofensas personales Y se discrepa Por ahí ahorita Aldo Rosado lo decía O sea la discrepancia Es que tiene que estar Ya tenemos la pregunta De Sandro ¿Qué dice? Dice De Sandro Guerra Dice ¿Creen ustedes que el régimen Este buscando un modelo De falso oposición Como en Venezuela Para enmascarar la dictadura? ¿Cuál es el peligro De la falsa oposición? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se enfrentan? Yo pienso Yo pienso que sí Yo pienso que el régimen De hecho en alguna ocasión Gabriel García Márquez Alguien que A mí me parece Una persona completamente torcida Sobre todo porque Es una persona Con cierto nivel intelectual Y que se plegara A Fidel Castro De la forma que lo hacía Para nada Lo admiro Honestamente García Márquez García Márquez Decía en algún momento Que la genialidad Escuchen esta frase De este individuo Que la genialidad De Fidel Castro Es que era El gobierno El poder Y la propia oposición O sea A mí me parecía Algo totalmente torcido Pero es cierto O sea Ellos han experimentado Siempre con esto Lo hemos visto Ahora mismo en Venezuela Cómo ellos van Manipulando Torciendo Y en el caso de Cuba Claramente nosotros Tenemos criterio De que hay personas Que el régimen Los ha doblegado Y los lleva A donde ellos quieren En ese sentido Nuestra receta O nuestra propuesta Es por eso Que existan Ciertos puntos De coincidencia Con todo el mundo Pero ya Las acciones Y la articulación Venga De los grupos afines Yo creo que esa Esa es la mejor receta Para evitar Que el régimen Pueda manipular A la gente Que ya tiene doblegada O infiltrar personas Y entonces llegar Al resultado Que ellos desean Esa es la receta nuestra Y sobre todo Parte de la receta nuestra También es esta Decir abiertamente Lo que sentimos Y lo que pensamos Porque cuando uno dice Abiertamente Lo que uno piensa Es muy difícil Entonces Entrar en ese juego Y entrar En esos dobles discursos Que después Estos regímenes Pueden usar De hecho Fidel Castro ¿Por qué Siempre pudo mentir? Porque no entró En un debate Con nadie No Y a la vez Nada más Es decir Las pocas ruedas de prensa Que aceptó Habían veces Que una sola periodista Lo viraba Al revés Como aquella muchacha Italiana Que en algún momento Le dijo Pero entonces Usted Va a sufragar El socialismo Con técnicas capitalistas ¿No? Cuando Sí, sí Yo voy a ir allá En Valadero Hay algo más Si no Vamos ¿Qué dice? No, bueno Ramón Bolano Que dice Bueno, pero Entró tan agresivo Y Ramón Desde hace rato Se comenzó hablando De las detenciones arbitrarias De continuación Yo todavía No sé Si ya han soltado A los activistas Que quedaban presos Espero que Que lo suelten pronto Y esperemos Que algunos de ellos No tengan Fuerte golpiza Ojalá Ojalá Pero sí Estamos pendientes De eso Ya sí sabemos En cuanto Fueron liberados En la tarde Berta Soler Y Anel Moya Y las otras damas de blanco Ayer tarde en la noche Con multas Ya lo supimos Ya estamos al tanto Y me parece Que debe haber Igual cobertura A lo que está pasando Todos los fines de semana Con las damas de blanco Que realmente Creo que está muy pobre Creo que debe haber más Creo que debe haber Más solidaridad Por los gobiernos De la región Y creo que debe Haber más solidaridad También por parte Del gobierno De Estado De Estados Unidos Con esas mujeres Porque siempre insisto En que Si para los hombres Es complicado El peso que han cargado Las mujeres En relación a la represión Es tremendo Y me parece Que hay que Todo el tiempo Rendirle tributo A mujeres Que son capaces De enfrentarse A esta tiranía El Urbano El Urbano dice Rodí ¿Les apoyaría Una marcha Donde miles De exiliados Viajen a Cuba? Bueno Por supuesto Que lo apoyaría Lo que creo Que no va a ser realista Yo no creo No y entonces Depende De que agendas Bueno si también No no Pero yo me imagino Que Urbano A lo que se refiere Es que vengan Una protesta Mira Urbano Realmente yo no creo Que el régimen Va a permitir hacerlo Un Mariel invertido Sería una maravilla Eso sería una maravilla Pero la verdad Que no creo Que ellos Ellos no son tontos Ellos saben Que de hecho Hay un caso Que no son miles Pero si es una persona Que vino varias veces Y protestó con nosotros Aquí en En Quinta y 26 Que es Lupe Lupe Bustos ¿No? Lupe Bustos Creo que era su cumpleaños Ayer Ah bueno Entonces Vamos a felicitarla Bueno Lupe Vino varias veces Protestó aquí En Quinta Estuvo acá En Tercer y 26 Otra vez Lo agarraron aquí Saliendo con nosotros De la casa Un 10 de diciembre Que íbamos Creo que Nos íbamos Hacia allá A él y 23 Y nos agarraron Aquí a ella La agarraron La desnudaron Hicieron todo lo posible Por humillarla Ella resistió Hasta que ya no la dejaron Entrar más Pero Yo realmente creo Que la responsabilidad De la lucha Por tirar esta tiranía Es de todos los cubanos Yo creo que eso es fundamental Que se coopere O que se contribuya En la forma que se pueda Si usted no puede venir acá Y protestar Si no lo dejan entrar Puede cooperar de otra forma Pero lo que me parece Que es importante Que se asuma ese compromiso Y que acabemos De ponernos Tratar de ponernos Un tope Una fecha Porque definitivamente Esto no es para que sea eterno Yo creo que ya Condiciones hay suficientes Para O sea Para ponerlos Contra las puertas Luzbano dice Gracias por responder Entonces bueno Rebeca dice Chicos Buenísima la directa Gracias Rebeca Si Bueno Ya Bueno yo creo que voy cerrando Ya casi Una hora y media Creo que ha sido Buena interacción Yo voy a leer los comentarios Para responderles Creo que por aquí Duviel Lo que estaba diciendo Duviel por acá Me gustaría saber Después que yo le contesté No Duviel Duviel ahorita nos dio Oye Yo estoy con Ustedes dos No me malinterpreten No no Duviel Bueno Dice yo creo que primero Hay que reconocer A los verdaderos líderes Y separarlos de ustedes Y las damas de blanco Y los verdaderos opositores Como Ahí Yo no entiendo Que quiso decir No yo creo que Como remarcar No sé Bueno yo lo que recuerdo De Duviel Fue en parte La protesta que ella también Que él estuvo En lo que aquellos Que hicieron por allá Por Galeano también Si quiero tirar un papel O sea Yo lo que recuerdo de él Es positivo Por eso fue que un poco No entendí la pregunta Que había Pero para nada Duviel Tú sabes que Siempre hemos estado acá Y estado exact Cuando se podía hacer En un espacio Abierto Donde la gente podía decir Lo que creía Con respeto Y discutir Y gracias a Dios Todo el tiempo Que estuvo operando Trae buenos recuerdos Todos los videos Y todo lo que hay en YouTube Me imagino que incluso Si entras ahí en YouTube Vas a poder ver En videos Y en participaciones Que tú tuviste ahí No sé si con preguntas Pero en público Sí Varias veces Estuviste Estuviste por acá Así que un saludo Para ti Gladys Rodilo tu hermana Dice una cosa importante Está el pueblo cubano Listo para escuchar Estas verdades Está el exilio listo A veces A veces Como dijo María Corina Hay que equilibrar Decir la verdad Con mantener la esperanza Esto es una tarea Bien difícil Cuídense mucho Yo sí creo Que es importante Que en ciertos momentos Se hable con claridad Y si es crudeza Crudeza Y ahora un poco Recordando Lo que decía ahorita El documental este De Winston Churchill Que lamentablemente Lo descargué de YouTube Y no aparece Quienes son los realizadores Pero una de las cosas Interesantes Es su famoso discurso Cuando la segunda guerra mundial En la que decía Solo le puedo ofrecer Lágrimas, sudor y sangre Entonces yo pienso Que es cuestión De que seamos claros Y que digamos Lo que se puede hacer Y lo que necesitamos hacer A mí me parece Que los cubanos Ya están suficientemente cansados Con el deseo De salir de esta pesadera Y si hablamos Con honestidad Yo creo que llegamos Lo que sí no podemos hacer Es seguir Dando discursos Triunfalistas Y tremendistas Y que después La gente encuentre Que eso no es la realidad Eso sí me parece fatal Entonces Bueno Yo lo dejo por acá Ya me dudo un poco Las alcantas De todo lo que hemos hablado Pero me encanta Me parece que fue Un magnífico live Tengo que prepararme Para los próximos Para no repetirme Porque Si no Si no No termina cansando Entonces Gracias Buenas noches Y nos vemos En uno próximo Muy activo La gente por acá Rebeca Gracias Te vi ahí Pasaban los comentarios Pero como no Hay veces no lo puedo detener A Mercedes A Silvia También No No siempre podemos Elena Pero bueno Gracias Gracias Por participar Así que Buenas noches Y nos vemos Los carteles Sí Los carteles Nos vemos Mercedes Con los carteles Para el tuitazo Y el movimiento Que va a haber En las redes sociales Así que Bueno Gracias Y buenas noches Y está caliente La banda Señores Hay calor Aquí en la banda Gracias Gracias.